¡Vamos allá, señores! ¡Volvemos, volvemos! Vamos a ver, mientras comete el parásito... Vale, vamos a hacer un resumen. Nos cargamos al... No me acuerdo el nombre. Anota eso. Y hemos rescatado a Ashley otra vez. Por tercera vez, me parece a mí. Y nada, aquí estamos con el buber. Y ahora... Nos salvó la vida. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir el resto de tú. A ver. ¿Cómo vamos de...? Bien, ¿no? Sí. Mira, arrepentido por no haberlo hecho. ¿No es así? Pues vamos allá. Porque yo creo que... Mira, ahí tienen corga a ida, mira. Ahí está, ¿ves? Así que vamos a bajar al salseo. Espera. No tardaré. Vale. ¿Vamos a dejar sola, en serio, tío? Es que es que si no la van a... La van a secuestrar otra vez. ¡Eida! ¡Vaya! 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 ¿Vaya! ¡Sardler! ¡No me pones al... Al... Al jefe. Al... Que enseñó a... 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 A E... A... 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 Tiene pinta de finales Si venga ya vino a la cena Tú, maldito renegado Has abandonado El cuerpo Sacrado El gran regalo De huirte a nosotros Tú requieres absolución A ver, alójalo Que perforación tan blasfeta Una herenquía imperdonable Pero no es el pecador al que más atela a la salvación Arrodíllate a mi padre niño y grado Vete, vete, vete Te bendecirá una vez más con el cuerpo sagrado ¿Cómo lo que va? La tristeza de este mundo es inconcebible Estudia tu corazón y acepta la verdad Vete ya, payaso Vete ya, payaso Vete sin fin No subrimiento No vaina de ignora las atrocidades cometidas La sangre en sus manos Incluso ahora ¡Abajo! 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 ¡No! ¡Hostia! Bueno, espérate. Estoy hecho con esto. Y me lo tomo. Recurso. No tengo, ¿no? Pólvora. ¡Joder! Tengo un inventario lleno. ¡Joder! Todavía no lo entiendes. Eh, que yo de la foto. No sé qué he hecho. Espérate. Que tengo pórbora. ¿Por qué te humo ves aquí? No tienes compasión. ¡Y a la de nada! ¡Vamos! ¡Corre! 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 requirements. ¡Y a la de nada! ¡Corre! No me acabes Corre, corre Ya Toma en todo Un río Las voces de mi rebaño Corre, a ver Tengo que esquivaba Estoy tirando en paz A ver Este con este Este no lo pongo No, no puedo De vida, me voy Quiero nada más Tengo más espacio Y este puedo crear... Nada, ¿no? No 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 ¡Incluso ahora! ¡No vale, chante! ¡No! ¡Puta madre! ¡Tu dolor y tu puta madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Todavía no lo entiendes! ¡Ven a celebrar la salvación de tantos! ¿Por qué te puedes salir? ¡No tienes compasión! ¡Oigo las voces! ¡Me he dado, tío! ¡Te lo juro! ¡No desoletezques! ¡Vean distintos muradillos! ¡Roteadlos! ¡Que no escapen! ¡Hostia! Pero si no puede ir... ¡Vean los pa! ¿Está posible por aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No tiene que poder bajar tampoco? me matan eh mmmm yo tenia un P no? no quita quita payaso all right dude no 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 cago en su no 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 otra vez. Yo no tengo pa curarme. No tengo pa curarme. A ver, no tengo, ¿no? No tengo. Pues estamos bien. Pues nada, porque estoy muerto. No hay nada. Vaya mierda. No tenía nada para curarme, tío. Vamos, que esto lo reviento yo ya, payaso. Te va a enterar ahora. A ver. Me he dado, tío. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Una vuelta a comer. Estudia tu corazón y acepta la verdad. No hay nada. Me he dado cuenta que no ha parido. No hay nada para CA. No hay nada. No hay nada. No hay nada para cifra y a toda la fe. Dispara y corre, dispara y corre. Estoy disparando al payaso. ¡Una cribada! Puedo liberarte de todo ello. Como un bebé en el útero, los sujetos de mi reino solo necesitan dejarse llevar por la paz. ¡No, vea! ¡No, vea! Puta madre, pero tu puta madre me cago ya. Todavía no lo entiendes. ¿Por qué te tendrás a entregar la salvación de tantos? ¿Por qué te opones aquí? ¿No te metes compasión? Gracias por el sermón, papi. Voy a necesitar de tu perdón cuando esto haya acabado. Porque voy a matarte. ¡Oíganle! Los mártires que murieron por la fe. Venga, lo tengo, payaso. A ver, tío. Se la ha cargado. A ver, tío. Se la ha cargado. Cuántamos, tus gustos. No meIEves combinas, no meIEves, tanpañole. Eso Creamos fancare. Si, es unica parada. No meIEves. Esco Danke a рядarse perpabele. Tens tu explodes por el juego aquí. Oh! Oh! Ay, que no me la toma. Que yo. Ah, muerto. Vale, a ver, recurso. Escopeta. Está aquí preparado. Está aquí preparado. Estoy pegando, estoy pegando. Está muy bien, está muy bien. No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Llegado otra vez. Vamos a ver lo que quita eso, eh. Pero, vamos a ver. Mira, ya más vi que nos cabrean. Mira, ya más vi que nos cabrean. ¡Esp! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, échalo a San Mario todavía. Seguro, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Estoy harto de tus mierdas! ¿Qué es eso? ¿Reviento ahí ya el ovo, no? ¡Vamos! ¡Por fin un aspecto que va contigo, Sander! ¡Monstruo por dentro y por fuera! ¡En fin! ¡Nuestra cita ha terminado! ¡No es por mí! ¡Es por ti! ¡Usa esto! ¡Vamos! 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 ¡Un momento! Un momentito. Vale, ya está. Lo he cargado. Ahora estás mala, que te ha muerto. Era el Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Ahora me tengo que enfrentar esto, que te apuesto. Es la hora. ¿Vienes? Ya sé. Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Muy bien. Ya veo. Un colegazo, ¿eh? Increíble. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. Hasta la próxima. ¿Está bien? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se interesa? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Se va a liar una. Escapa de la isla. Dos horas. Toma unos serpientes. Yo qué sé, yo puedo... ¿Vale, salgamos de aquí? Vamos, vamos. Sí. ¿Qué tal tío de una cosa ahora? ¿No me ha guardado? Sí. Vámonos. El tipo va a venir a cosas, ¿no? ¿Por qué pone que es por aquí? ¿Santa? Ya me la darán luego. ¿En serio? ¿No? ¿Y yo? Están acabados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué rata tú! ¡Qué lindo te da! Tengo que hacerlo más rápido, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! Muy bien. No está mal, Leila. ¿Qué pasa? Ah. No está la llave, Leila. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vas a disfrutar. Qué guapo, ahí. ¡No me, no me, no me! ¡Tos joyan, verdad, eh! ¡Hostia! ¡No me, no! ¡No me, no me, no me! ¡No me, no me! ¡No me, no me, no me! ¡No me, no me, no! ¡A ver, no me, no! ¡Rampa, ropa! ¡Agárate! Ahora que se está liando. ¡La toca! nunca no ve que pasa ahora idio bueno no veo nada eh no 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 vaya locura no 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 misión cumplida no a mi que si misión cumplida cuando estés en casa gracias por salvarme no hay de que sabes podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas no 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 te has manejado bien tú sola aunque alguna lección con los cuchillos venga vamos a casa que guapo que guapo nada guapísimo condor 1 nido a condor 1 me recibes responde responde pero funciona esto león 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 Ashley tú estáis bien dónde estás responde ya ni puto caso jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ha pasado el juego muy guapo muy guapa la historia también, no está mal el señor Sandler estaba ahí también pero pero si que es verdad que ojo que no ha terminado ponme con él he conseguido el ámbar excelente una pregunta ¿qué planeas hacer con esto? no te pago para que hagas preguntas solo te diré que es un nuevo amanecer cientos darán sus vidas para que uno sobreviva yo solo estoy acelerando el cambio no sé quién es ahora así que serán millones de víctimas incontables que ambicioso cambio de rumbo ahora me piro con esta gente me piro con esta gente que ambicioso o sea que va a haber otro residente ojo esta es la que ha rayado porque no la han contestado la otra resultados bien hecho y le ha dicho eso partida una tiempo total 22 horas casi no vea ahora no va a partir claro tremendo muy guapo para quien no lo haya jugado traje desbloqueado gangster hostia mascarilla ha desbloqueado el modo de juego profesional puede seleccionar este modo de juego cargar datos guardados en una partida completa no le hice ni una cantidad nueva un led adquirido un led adquirido desbloquea un montón de cosas mira que guapo oye ha conseguido todo ¿no? historia fundamento arma hostia de esto ¿qué pasa? ¿cómo se consigue? que guapo y si ahora yo empiezo la partida ya podéis cambiar los trajes a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias.